Música Pero bueno, que ganas tenía yo de quedar con las chicas de Dover, Amparo, Cristina, que tal, como estáis? Muy bien Para irnos de compras Sí, a nosotros nos apetecía muchísimo también Lo que no sabíamos era de vuestra afición a las compras y de tu concretísima afición a Chanel, lo tuyo con Chanel Es una cosa impresionante, es que este bolso es tuyo, ¿no? Es mío, es mío Por el precio de cinco bolsos malos, te llevas un bolso de Chanel y ya te ha contado Te vas a contratar en la tienda, de verdad, que es lobo más que has hecho, es absolutamente impresionante La tiene muy bien enseñada Es de nuevo que así Solamente os voy a preguntar una cosita antes de seguir nuestro recorrido La primera vez que subisteis a un escenario, mirasteis y había tanta gente a punto de volverse loca Cuando vosotros queréis, hola, ¿qué sentisteis? Yo creo que es una mezcla de adrenalina, emoción y... Y bueno, pues es como el momento de la verdad, es para lo que tú has nacido a la fe del mundo, entonces Está claro, hoy has nacido para cantar y para comprar No me extraña nada que me hayáis traído de excepción, ¿eh? ¿De quién ha sido la idea? Yo creo que de las dos, porque venimos mucho y encima pues venimos... Y aquí vas a decir un buen precio y claro, eso no Bueno, eso ya hay unas cosas a mejor precio que otras Y ya cuando vienes ya sabes que, bueno... A lo que vienes Tienes añitos de diferencia y tú coges y enganchas a tu hermana para meteros en el mundo de la música Sorprendente La verdad es que sí, yo creo que de todas maneras ella tenía muchas ganas, entonces yo se lo noté y la convencié Y dije, mira, yo me voy unos meses a Londres mientras tú tienes que aprender a tocar la guitarra elíctrica Yo lo sabía Como una loca y la verdad es que se puso ella y cuando volví tocaba la guitarra elíctrica perfectamente bien Y entonces pues nada, se metió el grupo y hasta ahora Empezaba pensando yo que si le digo a la gente, ¿no? Las chicas de Dober que me han dicho que vamos a ir a un anticuario Igual dicen, a un anticuario Es un anticuario muy especial este, ¿no? Sí Muy especial Se llama John Urboiti Sí Y tiene, por lo menos en esta tienda, casi todo lo que tiene es siglo XX, con mucha personalidad Son cosas para flecharse, para enamorarse Bueno, pues me voy a estar sentada Eso de flecharse ya no es una Mardover, ¿eh? Y las letras, ¿de quién son? Son de Cristina Sí Últimamente más, sí Pues entonces tu nivel de inglés ya es la pera Porque ya para componer en inglés tiene que ser complicado, ¿no? No me resulta difícil, la verdad Aparte que mis letras, pues bueno En fin, son bastante básicas, quiero decir Lo que quiero expresar, no... Bueno, con esto me quedo Y ahora vamos a echar un vistazo por aquí, si os parece Y para que me contéis cuáles son las cosas que os voy a enseñar a vuestra casa Muy bien Después de una mañanita deliciosa de compras con vosotras Que me encanta porque os gustan igual que a mí Y tanto esfuerzo que hemos hecho Nos vamos a tomar un respirito, ¿no? Yo creo que sí Hay que descansar un poquito de las compras Sí, sí, hay que recordarse ¿No ves si hay chicas malas nunca? Malas, malas No, pero bueno Hemos sido muy rockeras, sí Sí, hemos sido muy rockeras Sí Aún sí, yo creo que el rock and roll se lleva por dentro, ¿eh? Sí, también Sí, puedes llevar bolsos de Chanel si quieres Y ser muy rockera En cambio hay gente que el rock and roll lo lleva todo por fuera Pero luego por dentro es un moñas Es un moñas y no puede ser Sí, pero hay algunos vestigios de rock and roll por fuera, ¿no? Sí, sí, yo estoy muy orgullosa del tatuaje La verdad es que me lo hice hace ya 10 años más o menos Pero no me... Me vista como me vista y haga lo que haga es parte de mí Chicas, ha sido un auténtico placer estar con vosotras Igualmente Y espero que cuando nos encontremos la próxima vez No tengáis tres ondas Sino que tengáis 300 premios que de verdad os los merecéis Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!